Estudiantes de educación básica a nivel nacional regresaron a clases presenciales que de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Educación Pública son más de 400 mil alumnos de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria en Durango. En el caso de la ciudad capital, la mañana de este lunes se llegó a apreciar una gran afluencia vehicular y largas filas en las zonas escolares. No obstante, los percances viales no se hicieron presentes. Cientos de infantes acudieron a las aulas, algunos después de más de dos años, esto al optar por el modelo de educación en casa a través de clases virtuales. A un par de años de la llegada del COVID-19 a México, gran parte de los adolescentes e infantes ya han sido vacunados, al menos con una dosis, lo que brinda tranquilidad a los padres de familia. Por su parte, el subsecretario de Servicios Educativos, José Luis Soto Gamis, puntualizó que la prioridad es mantener los protocolos sanitarios, esto a fin de ofrecer entornos más seguros y preservar la salud de los menores. Lo primero que vamos a seguir cuidando es la salud. Los protocolos de la salud, eso es probablemente que se habrá de continuar en las escuelas, precisamente para prevenir y evitar algún contacto, desde luego. Pero bueno, afortunadamente ya se está vacunando, ya están vacunados los niños, entonces para nosotros nos da tranquilidad, nos da estabilidad de que podemos avanzar con este proceso, porque la intención, como ustedes lo están observando, ya la actividad va a ser presencial. Esa es la, como estamos ya organizados, y bueno, pues desde luego que con una actitud muy positiva, de mucho optimismo, ya las maestras, los maestros, estamos esperando a los niños en la escuela y los padres de familia, pues también con mucha responsabilidad para poderlos incorporar a las instituciones educativas para este nuevo ciclo escolar. Gracias. Gracias.